Los chiquititos del jardín de infantes Los Valijitas recordaron un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del padre de la patria. Bueno, surgió de una manera que queríamos rendirle al prócer San Martín un lindo homenaje. Cambiaron el salón de actos por la plaza 25 de mayo. Así es, qué mejor manera de mostrarle a los chicos en nuestra querida provincia donde se encuentra el homenaje al general San Martín. ¿Qué le enseñaron en las aulas durante estas últimas semanas? Bueno, primordialmente se le contó la historia de San Martín, los hechos que hizo por nuestro país, Chile y Perú. Y también trabajamos mucho con las máximas que él dejó a su hija, ya que los chicos pudieron relacionar todas estas máximas consejos con los valores que trabajamos día a día en nuestro jardín. ¿Hoy qué hicieron en la plaza cada una de las salas? Bueno, en la sala de cinco contó muy bien el relato referido al general. La sala de tres años entregó una maqueta donde se representaba la cordillera de los Andes y ellos pudieron contar eso. Y la otra sala de tres presentó ahí en el monumento un retrato del general San Martín. Qué linda idea, cambiaron ofrendas florales por maquetas y un lindo retrato, como vos decías. Así es, la verdad quedó hermoso y los chicos muy contentos de poder realizar esta actividad. ¿Y algunos padres que pudieron acompañar hoy esta mañana? Sí, agradecemos a los papis que nos pudieron acompañar y a nuestro representante legal que también estuvo hoy. ¿Qué viene para Los Valijitas de aquí a fin de año o una próxima actividad? Bueno, primordialmente el festejo del Día del Niño, también se viene la fiesta de educación física y diferentes proyectos de las demás áreas. Falta poco, pero muchas son las actividades. Así es, seguimos a full en el jardín Los Valijitas, primordialmente trabajando los valores todos los días. ¿E inscribiendo ya para el año que viene? Sí, si Dios quiera, a mediados de septiembre va a comenzar la inscripción para el 2017.